El Éxito Continuamos en Guía del Éxito y llegó el momento de tener a la invitada en esta sección que ustedes esperan cada sábado. Ana E. Torrealba, bienvenida, nada más y nada menos. Hemos compartido con ella incluso en algunas conferencias nuestras. Ella ha estado interpretando canciones de crecimiento también, verdadero e integral. Ana E. Es un honor tenerte ahora aquí en La Silla del Éxito. Mira, qué rico suena eso de La Silla del Éxito. Además que yo he recibido tantas cosas tan bonitas de ti, como por ejemplo esa oportunidad de la experiencia de encontrarme con la ocasión de poder proyectar las cosas buenas que uno tiene a través de la música, de motivar a través de la música, que es algo que yo he hecho sin definirlo de esa forma, pero que me di cuenta que es el centro de mi trabajo como artista, como músico. La palabra que se hace acción y la palabra que se activa doblemente con esa fuerza espiritual también se convierte en canción y cuando eso sucede entonces estás orando también. Claro, porque el que canta ahora dos veces y además yo creo en el poder de la música para tocar corazones, que a través de esa sensibilidad especial que nos dan los sonidos podemos decir muchas cosas y que los artistas tenemos la responsabilidad de ser comunicadores. ¿Tú me habías visto así de serio las veces que me he reunido contigo o es la primera vez que me he visto así de serio? Va, así de elegante siempre, pero si tan serio, tan serio no. ¿Tú qué crees que por qué estamos así? Yo te estoy observando porque yo sé que no se va a salvar de lo que vamos a hacer aquí en este momento, donde comenzamos de verdad de todo corazón, primero que todos los seres que se sienten en la silla del éxito interpretamos muy bien el éxito como algo espiritual, algo integral y esa ha sido la consigna de nuestro programa. Por eso voy a comenzar a partir de este instante el ciclo de preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Preparada Anae para este momento? No sé, pero dale. ¿Qué significa para ti la vida? Todo. ¿La muerte? Algo real. ¿Crees en el más allá? En la resurrección, claro. Soy cristiana católica. ¿Qué es para ti Dios? Mi centro y mi fe. ¿Crees que Dios habita dentro de ti? Siempre, claro. ¿Te comportas según los pensamientos espirituales? Mucho. ¿Fallas? Como cualquier humano. Si retrocedieras a tu infancia, ¿qué edad recordarías? Bien chiquita. Yo no sé por qué tengo una memoria tan asombrosa para mis 4 o 5 años, olores, sabores, emociones, abrazos sobre todo. ¿Volverías a ser niña o eres niña todavía? Sigo siendo niña. ¿Por qué? Tengo mis ratos de niña. Porque sigo siendo ingenua a veces, inocente y muy soñadora. Y esos son rayos de juventud y de infancia que se me aparecen muy de vez cuando. Bueno, yo creo que con mucha frecuencia. ¿Eres cantante? Sí. ¿Elegiste esto en esta encarnación, por así decirlo? ¿Desde qué edad? La música me eligió a mí desde los 2 años. ¿La música te eligió? Sí. Muy buena respuesta. Yo creo que eso es un don que yo recibí y una responsabilidad porque yo tengo el compromiso de hacer felices a las personas a través de la música y de dar mi voz, de prestar mi voz para alguna causa que sume. Yo creo que el talento se puede heredar, la espiritualidad no necesariamente. ¿De dónde viene ese proceso espiritual? ¿Es aprendido de tus abuelos, de tus padres o hay una parte de ti, de tu responsabilidad con la vida que desarrollaste? ¿Es tu propia verdad? ¿La descubriste ya? Yo vengo de una familia de mucha fe. He estado rodeada de mucha pasión por la fe en todo mi entorno. Pero también creo que hay lecciones de la vida, hay momentos, quiebres, circunstancias duras que te hacen buscar una respuesta o buscar una fuerza y esa la he encontrado en la fe. Hablaste de fe. Hablas de verdad. Hablas de Dios. Entonces, ¿dónde queda aquello del miedo y del fracaso en tu vida? No, el miedo siempre existe y es muy respetable. ¿Has tenido miedo en algún momento? Claro, claro. Lamentablemente... ¿Crees que es bueno? No. ¿Por qué? No, porque es muy desagradable vivir con miedo. ¡Guau! Es terrible tener que vivir con miedo. Lo que pasa es que eso te desarrolla una fortaleza a nivel personal y a nivel espiritual que te va haciendo no inmune. Porque siempre va a llegar un momento en el que vas a volver a sentir miedo. Entonces, ¿cómo lo asumes? Sí, soy una mujer bien fuerte. ¿Te mascaras de fortaleza y llorando por dentro o ya lloraste por dentro y desarrollaste fortaleza? Dime rápido. Me ha tocado escoger... ¿Has vivido las dos? Las dos cosas. Ser fuerte y decir ya va. ¿Qué es para ti la palabra pareja? Esperar. Equilibrio, compañía. ¿Y luz? Mi vida. Una sola palabra. ¿Qué es para ti el amor? Luz. Reconciliación. Necesaria. Futuro. Cosas buenas. Pasado. Lecciones. Presente. Experiencias. ¿A qué persona de tu pasado traerías en este momento para perdonar o pedirle perdón? Creo que estoy en paz con todas las personas que ya no están. Y las honramos. Se acaba de ir un ser muy especial para mí y tengo una gran satisfacción a pesar de lo duro que fue despedirla. Porque siempre le dije lo mucho que la quería y siempre se lo demostré con acciones. ¿Perdonaste? Claro, claro. Uno tiene que liberarse de las cargas. Perdonar es recordar sin dolor. Y tú tienes que recordar a esas personas que te lastimaron. Eso de perdono y no olvido como que no va, ¿verdad? No, es que es muy difícil que cosas que te hayan herido tanto las puedas olvidar. Y tienes que tenerlas allí para aprender y no cometer los mismos errores. ¿Tienes enemigos? No, que yo sepa. ¿Nunca has sentido resentimiento? Sí, eso es un hermano, claro, rabia, mucho, mucho. ¿Pero vives en eso, en ese sentimiento? No, no, porque eso es algo que me sale a mí. ¿Te consideras alegre, feliz? Mucho. ¿La madre tierra que es para ti? El sustento. No sé cómo estamos de tiempo, pero esta palabra me encanta hacerse a las personas tan sinceras como tú, tan espontáneas, tan amorosas. Pero es un momento en el que nosotros tenemos que despertar ese amor que está pagado en nuestros corazones como nación para toda América Latina. ¿Qué significa para ti en tres palabras? La palabra, valga la redundancia o la cacofonía, país. Yo amo Venezuela. Amamos a Venezuela. Amamos la esperanza de volvernos unir y encontrar como lo que somos. Como ese pueblo maravilloso, amoroso, carismático que defiende ese brillo de la verdad interior porque nosotros somos más allá que los ideales, que los egos. Somos gente, todos por igual, sin importar los colores. Somos gente valiosa que va a rescatar y en lugar de llamas va a arder en sabiduría. Vamos y venimos. Seguimos aquí en Guía del Éxito, dominando junto a ustedes el universo de lo imposible. Continuamos en Guía del Éxito. Llegó el momento de tener a la invitada en esta sección que ustedes esperan cada sábado. Anaeth Torrealba, bienvenida, nada más y nada menos. Hemos compartido con ella incluso en algunas conferencias nuestras. Ella ha estado interpretando canciones de crecimiento también, verdadero e integral. Anaeth, es un honor tenerte ahora aquí en la Silla del Éxito. Mira, qué rico suena eso de la Silla del Éxito. Además que yo he recibido tantas cosas tan bonitas de ti, como por ejemplo esa oportunidad de la experiencia de encontrarme con la ocasión de poder proyectar las cosas buenas que uno tiene a través de la música, de motivar a través de la música, que es algo que yo he hecho sin definirlo de esa forma, pero que me di cuenta que es el centro de mi trabajo como artista, como músico. La palabra que se hace acción y la palabra que se activa doblemente con esa fuerza espiritual también se convierte en canción. Y cuando eso sucede, entonces estás orando también dos veces. Claro, porque el que canta ora dos veces. Y además yo creo en el poder de la música para tocar corazones, que a través de esa sensibilidad especial que nos dan los sonidos podemos decir muchas cosas. Y que los artistas tenemos la responsabilidad de ser comunicadores. ¿Tú me habías visto así de serio las veces que me he reunido contigo o es la primera vez que me he visto así de serio? Así de elegante siempre, pero si tan serio, tan serio no. ¿Tú qué crees que por qué estamos así? Yo te estoy observando porque yo sé que no se va a salvar de lo que vamos a hacer aquí en este momento. ¡Ay, qué susto, Dios mío! Donde comenzamos de verdad de todo corazón, primero que todos los seres que se sienten en la silla del éxito, interpretamos muy bien el éxito como algo espiritual, algo integral. Y esa ha sido la consigna de nuestro programa. Por eso voy a comenzar a partir de este instante el ciclo de preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Preparada, Anae, para este momento? No sé, pero dale. ¿Qué significa para ti la vida? Todo. ¿La muerte? Algo real. ¿Crees en el más allá? En la resurrección, claro. Soy cristiana católica. ¿Qué es para ti Dios? Mi centro y mi fe. ¿Crees que Dios habita dentro de ti? Siempre, claro. ¿Te comportas según los pensamientos espirituales? Mucho. ¿Fallas? Como cualquier humano. Si retrocedieras a tu infancia, ¿qué edad recordarías? Bien chiquita. Yo no sé por qué tengo una memoria tan asombrosa para mis 4 o 5 años. Olores, sabores, emociones, abrazos sobre todo. ¿Volverías a ser niña o eres niña todavía? Sigo siendo niña. ¿Por qué? Tengo mis ratos de niña. Porque sigo siendo ingenua a veces, inocente y muy soñadora. Y esos son rayos de juventud y de infancia que se me aparecen muy de vez cuando. Bueno, yo creo que con mucha frecuencia. ¿Eres cantante? Sí. ¿Elegiste esto en esta encarnación, por así decirlo? ¿Desde qué edad? La música me eligió a mí desde los 2 años. ¿La música te eligió? Sí. Muy buena respuesta. Yo creo que eso es un don que yo recibí y una responsabilidad. Porque yo tengo el compromiso de hacer felices a las personas a través de la música. Y de dar mi voz, de prestar mi voz para alguna causa que sume. Yo creo que el talento se puede heredar. La espiritualidad no necesariamente. ¿De dónde viene ese proceso espiritual? ¿Es aprendido de tus abuelos, de tus padres? ¿O hay una parte de ti, de tu responsabilidad con la vida que desarrollaste? ¿Es tu propia verdad? ¿La descubriste ya? Yo vengo de una familia de mucha fe. He estado rodeada de mucha pasión por la fe en todo mi entorno. Pero también creo que hay lecciones de la vida. Hay momentos, quiebres, circunstancias duras que te hacen buscar una respuesta o buscar una fuerza. Y esa la he encontrado en la fe. Hablaste de fe. Hablas de verdad. Hablas de Dios. Entonces, ¿dónde queda aquello del miedo y del fracaso en tu vida? No, el miedo siempre existe y es muy respetable. ¿Has tenido miedo en algún momento? Claro, claro. ¿Crees que es bueno? No. ¿Por qué? No, porque es muy desagradable vivir con miedo. ¡Guau! Es terrible tener que vivir con miedo. Lo que pasa es que eso te desarrolla una fortaleza a nivel personal y a nivel espiritual que te va haciendo... No hay miedo porque siempre va a llegar un momento en el que vas a volver a sentir miedo. Entonces eres una mujer fuerte. Tú es como lo asumes. Sí, soy una mujer bien fuerte. ¿Te máscaras de fortaleza y llorando por dentro o ya lloraste por dentro y desarrollaste fortaleza? Dime rápido. Te he buscado escoger... ¿Has vivido las dos? Las dos cosas. Ok. Ser fuerte y decir ya va. ¿Qué es para ti la palabra pareja? Equilibrio, compañía. ¿Y luz? Mi vida. Una sola palabra. ¿Qué es para ti el amor? Luz. Reconciliación. Necesaria. Futuro. Cosas buenas. Pasado. Lecciones. Presente. Experiencias. ¿A qué persona de tu pasado traerías en este momento para perdonar o pedirle perdón? Creo que estoy en paz con todas las personas que ya no están. Y las honramos. Se acaba de ir un ser muy especial para mí y tengo una gran satisfacción a pesar de lo duro que fue despedirla porque siempre le dije lo mucho que la quería y siempre se lo demostré con acciones. ¿Perdonaste? Claro, claro. Uno tiene que liberarse de las cargas. Perdonar es recordar sin dolor. Y tú tienes que recordar a esas personas que te lastimaron. Eso de perdón o inolvido como que no va, ¿verdad? No, es que es muy difícil que cosas que te hayan herido tanto las puedas olvidar. Y tienes que tenerlas allí para aprender y no cometer los mismos errores. ¿Tienes enemigos? No, que yo sepa. ¿Nunca has sentido resentimiento? Sí, eso es mi hermano. Rabia. Todo el mundo lo hace. Mucho, mucho. ¿Pero vives en eso? No, no. ¿Te consideras alegre? ¿Feliz? Mucho. ¿La madre tierra que es para ti? El sustento. No sé cómo estamos de tiempo, pero esta palabra me encanta hacerse a las personas tan sinceras como tú, tan espontáneas, tan amorosas. Pero es un momento en el que nosotros tenemos que despertar ese amor que está pagado en nuestros corazones como nación para toda América Latina. ¿Qué significa para ti en tres palabras? La palabra, valga la redundancia o la cacofonía. País. Yo amo a Venezuela. Amamos a Venezuela. Sí. Amamos la esperanza de volvernos unir y encontrar como lo que somos. Como ese pueblo maravilloso, amoroso, carismático que defiende ese brillo de la verdad interior porque nosotros somos más allá que los ideales, que los egos. Somos gente, todos por igual, sin importar los colores. Somos gente valiosa que va a rescatar y en lugar de llamas va a arder en sabiduría. Vamos y venimos. Seguimos aquí en Guía del Éxito, dominando junto a ustedes el universo de lo imposible. Continuamos en Guía del Éxito. Bueno, en este momento nosotros siempre continuamos con la invitada de la sección de coaching, una partecita, pero en esta oportunidad, con esta mujer, de verdad, de verdad, que nos puso, nos apretó el corazón, me traje este refuerzo aquí. Ahora estoy pidiendo un deseo, mi bella. Primera vez que veo a Oliver Rosales Ocampo a punta de llorar. A punto. Bueno, lo importante es que nosotros nos hemos convertido en un espacio, Anaé, con total humildad, nos hemos ganado el corazón, no solamente Venezuela, de América Latina, de diferentes países, pero comunicar como un canal verdades, ser un canal para enviar un mensaje de amor verdadero y de integración es el propósito que verdaderamente se tiene que rescatar en cualquier medio de comunicación. Así es. En estos momentos nuestra Venezuela necesita muchísima luz. Y qué bueno que tuvimos a una mujer venezolana que resalta las cosas positivas y las exalta a donde quiera que va, porque eso es lo que necesitamos. ¿Cómo te sientes con esta experiencia que tuvimos, que compartimos nosotros tres esta noche? Cuéntame si descubriste quizás algo de ti. Tengo que confesar que movieron muchas cosas en mí que hace rato no las tocaba y fue muy fuerte, pero siempre es nutritivo encontrarse con uno mismo. De hecho, yo creo que lo más difícil de vivir solo es vivir con uno mismo. Y esas son cosas agradables, porque tú revuelves a veces las cosas malas, pero siempre descubres cosas buenas. Me preguntaba, Ani, en estos días cuando veía una foto feliz de un matrimonio anterior, ay, mira, ahí sí estabas feliz, y todo lo que te pasó, y viendo el lado negativo. Y el drama. Y el drama. Y yo vi la foto, y por supuesto, eso te transporta hacia un lugar en donde tú viviste a lo mejor cosas muy duras. Pero cuando yo vi la foto, y dije, oye, yo sí he sido feliz un montón de veces. Porque o vi las cosas malas que sucedieron, y solamente guardé lo que fue nutritivo para mí como persona, y lo que disfruté en ese momento, y a seguir hasta adelante. Claro, y es que en ese momento tú viviste esas cosas malas, pero estabas rodeada de cosas buenas también. Lo que pasa es que tienes que recordar son las cosas positivas. Y yo no les voy a tocar el tema sentimental, porque eso es tema de hacer otro programa. Totalmente. Y aquí entonces, imagínate. Pero, de verdad que la mujer tiene una sensibilidad, y tú como artista más todavía, que es esa capacidad de entrega, de tocar el amor, de moldear el amor, pero también el dolor, que ambas son esas dos grandes fuerzas que modifican el espíritu del hombre. Por eso viene, viene apropiada esta pregunta, ¿cómo maneja Anae el apego? Eso es un tema complicado para mí, porque soy muy aferrada al amor. Yo he vivido esas dos experiencias que tú mencionas en algo que llamamos maternidad. Es el dolor y es el amor. Es un amor verdaderamente incondicional. Es hacer a un ser humano, y hay que ver todo lo que eso implica. Tú estás dando vida, estás construyendo el futuro, y estás entregando una parte de ti. Cuando nació mi primera hija, para mí hay algo muy impresionante, que es en el momento que me hacen la cesárea, yo sentí que me estaban arrancando una parte de mí, que me estaban sacando las entrañas, y biológicamente eso era lo que estaba sucediendo. Pero es una metáfora de vida que te obliga a decir, ya eres del universo, no eres mía. Y a desapegarte, a pesar de que yo sé que cuando Anastasia tenga 20, 30, 40 años, va a seguir siendo parte de mi cuerpo y de mi espíritu. Totalmente. Y ahora que acabas de tocar precisamente el tema de la maternidad, ¿qué le dices a esas madres venezolanas en estos momentos que tanto necesitan de una palabra de aliento? Pero yo, un paréntesis, yo no sé quién te dio a ti los secretos de cómo hacernos coaching más bien a nosotros. Porque yo estuve aquí que me le pego a Alejandra, porque de verdad que has movido nuestras fibras más humanas, y yo creo que, o siento, que ese es el camino. Alejandra está haciendo una pregunta y casi que se le quiebra la boca, por eso la estoy auxiliando, cuando habla de ser madre y todas las experiencias que se han movido y que hemos vivido juntos en este momento. Exactamente. Y aparte me sentí muy identificada con Alejandra porque desde que estábamos maquillándonos, la forma como ella abraza a sus hijos, la forma como sus hijos la abrazan, una especie de decirle, mamá, aquí estoy, mamá, yo te amo, y lo hicieron con mucha frecuencia. Y como ellos lo hacen con cualquier persona. Claro. Ahí está grabada una programación, señores, importante esto, de amor y de afecto, para que crezcan abrazando a la gente sin ningún tipo de limitación. Y ellos se fueron al parque a jugar y abrazaron a su mamá, y fue como una transmisión de, me hace sentir segura, aquí estoy mamá, ya vengo, yo te amo. Y eso todo se lo dieron en un solo abrazo. Y eso fue bellísimo. Y mi mensaje para las madres venezolanas es simplemente decirles que orgullosa estoy de ustedes. Anae, ven acá un minuto, dame tu mano. Venezuela, América Latina. Nos quedan unos poquitos segundos en televisión y nos vamos a ver este lunes 22 de mayo, completamente gratis, en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, donde Anae va a estar interpretando temas bellísimos, de crecimiento, de lo que es su música, dándoles un libro completamente gratis a todos los participantes, a las 5 en punto del lunes 22 de mayo. Pero por favor, no queremos finalizar esta entrevista, Alejandro, no sé si estás de acuerdo, no, tus palabras son hermosas, pero queremos oírlas doblemente con tu voz. Así es. Yo te iba a regalar un pedacito de otra canción, pero me siento muy motivada a hacerte un pedazo de ese tema que cierra mi disco, porque me llena de energía y siento que debemos tener la alegría para irradiarla, en vez de esperar siempre la luz al final del túnel. Nosotros tenemos que ser la luz dentro del túnel, me parece. Y por eso yo quiero decirle a ustedes, como dice ese último tema que cierra mi disco, soy alegre y entusiasta, hoy mi optimismo firme esperanza pincela, tengo viva la ilusión y un inmenso corazón, porque yo soy Venezuela. ¡Wow! ¡Bravo! Con brocha de oro cerrado. ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué programa del día de hoy! Muchísimas gracias. Venezuela, Alejandra, tenía tiempo que no le agarraba esta manito aquí de nuevo, después de cada invitado que tenemos. Creo que nosotros tenemos que indicar que el camino es el amor. Nada que proponga violencia provenga donde provenga puede ser el camino. Somos cristianos ante todo, independientemente también de la religión que profese. Exhorto a los líderes religiosos a que tomen por favor su papel protagónico. Nosotros no podemos permitir que nada que vaya en contra de esos principios espirituales que nos enseñaron desde niños. Hoy en día se haga un domingo los abrazos de la paz y al lunes entonces con palabras y las faltas de valores nos respetemos independientemente de la posición que tengamos. Vamos a abrazarnos como esa Venezuela de lo posible, como esa Venezuela de gente talentosa, como Anae nos acompañó hoy, de todo el equipo de producción que nos permite de verdad amarla con nuestros actos más que con las palabras. Anae, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Ya lo saben mi Venezuela, querida amor y fe. Gracias por estar con nosotros compartiendo juntos el universo de lo imposible. Gracias.